Yo te pido, te pido, y no me gustas No puedo ver si hay dentro de una ilusión No puedo ver que era tan mal Resistiré a este rincuario Yo te pido, te pido, y no me gustas No puedo ver, no quiero ver que cae en mi cuerpo su razón No quiero ver, no quiero escapar de la pizarra No quiero ver, no quiero escapar de la pizarra No quiero ver, no quiero escapar de la pizarra No quiero ver, no quiero escapar de la pizarra ¿Quién me gustas? Resistiré a este padre ¿Quién me gustas? ¿Quién me gustas? No puedo ver si hay dentro oblivión Dice mi tú, que no puedo más más No quiero ver, que no puedo más Quiero ver, que no estás acá No existiré a este amor Quiero ver, que no estás acá Me워, que no estás acá No quiero ver, que no estás acá Quiero ver, que no estás acá ¡Gracias! ¡Gracias!